Mario Clara y Andresito Lopera No será la última vez que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido, no pensé que iba a llorar, no Si Dios mil veces me vio jurando que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño y lo hice imposible No quería enamorarme de nadie y dejé de que llorara Que buscara un lugar de los lejos y yo sería libre Si la encuentran un día por ahí, díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre, la estoy esperando Puentele algún recuerdo y le dice que me estoy muriendo Que perdone esta vida que venga, que la estoy amando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he de mi feliz y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi visión, que por favor regrese a mí Que vea alguna estrella brillar si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol y sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he de mi feliz y que en verdad me enamoré Daniel Alexander e Iván Andrés Calderón Con sentimiento Daniel Felipe Velázquez, la esperanza de papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar, no Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño Que hoy es un cariño que me imaginé Que nunca sentiría Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Sus propias heridas Al no ver la tristeza de quien Tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mi Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que por favor regrese a mi